De todos los adjetivos que se le pueden dar a un juego, hay uno que parece ser de los que más peso tienen. Inmersivo. ¿Pero qué es un juego inmersivo? Muchos atribuyen esto a los gráficos o al hecho de que sea realista. Mientras más realista se vea o se sienta mejor. Pero, ¿es eso verdad? ¿Cómo se consigue esta inmersión y cómo nos transmite un juego esa característica tan perseguida por los jugadores y los desarrolladores? De eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy, desde el punto de vista científico y también como jugadores. Hey, ¿qué tal? Yo soy Alex y esto es Cultura Videojuegos. Bienvenidos. Este video es patrocinado por Eneva. ¿No encuentras una buena oferta del juego que quieres o solo tienes ganas de comprar juegos pero ahorrar dinero? Visita Eneva y checa sus colecciones de juegos de menos de 100 pesos o 150 o 200 o de menos de 10 euros o 15 o 20, depende de donde estés. O ve las diferentes promociones que tienen, como ahora que tienen una de Dragon's Dogma 2, con el nuevo lanzamiento y otros títulos relacionados. En Eneva puedes encontrar juegos para todas las plataformas, tanto viejos, actuales y próximos lanzamientos, así como diversas suscripciones. Visita el link en la descripción y si compras algo con ese link, apoyas al canal para que sigamos haciendo más contenido para ustedes. Ahora, de vuelta al video. Empecemos con el punto de vista científico y de diseño de videojuegos para definir qué es la inmersión desde un ángulo de desarrollador o investigador. El diseñador de videojuegos François Domingue Laramé dice en su libro Game Design Perspectives, todas las formas de entretenimiento desean crear una suspensión de incredulidad, un estado en el cual la mente de los jugadores olvida que está siendo sujeta a entretenimiento y en su lugar acepta lo que está percibiendo como la realidad. Esto es, en otras palabras, meter al consumidor en el mundo que lo está entreteniendo, sea un juego, película, libro o una serie. Varios psicólogos han estado estudiando este término en diferentes ambientes de medios por años, con resultados interesantes. Para iniciar, para la psicología, lo que nosotros conocemos como inmersión es llamada presencia, la cual se divide en diferentes tipos, pero lo que a nosotros nos interesa, la que nosotros definimos como la inmersión en los juegos es la presencia espacial. Esta presencia se define cuando el contenido de los medios, sean juegos, anuncios, etc., se perciben como reales, pero no de manera fotográfica, sino en el sentido de que los jugadores tienen la sensación de estar localizados espacialmente en el ambiente presentado. En palabras más sencillas, el sentirse dentro del universo que nos presenta un juego. Y esta es la razón por la que en algunas ocasiones, dentro de un título, preferimos ir a caballo a nuestro destino, o subirnos en un coche o incluso caminar, en lugar de tomar el camino corto que sería el viaje rápido. Esto es porque el mundo que se nos ha mostrado es lo suficientemente interesante y bien presentado para que queramos explorarlo y además hacernos querer tomar la ruta que tomaríamos en la vida real, ya que nos sentimos presentes en ese mundo virtual. La inmersión en los videojuegos, como en cualquier otro medio de entretenimiento, tiende a ser que el consumidor, en este caso nosotros, disfrutemos más del contenido que se nos está dando, pero que tanto se nos puede meter dentro de este mundo de fantasía y que se siente en la mente de un jugador cuando está dejando el mundo real. Werner Weirth y un equipo de investigadores de la Universidad de Zurich hicieron un artículo académico para Media Psychology sobre cómo una persona experimenta la inmersión en los videojuegos o la presencia espacial y definieron que esta ocurre en tres pasos. El primero, los jugadores crean una representación en su mente del espacio o mundo que el juego les presenta. El segundo, empiezan a favorecer el mundo virtual como un punto de referencia en donde están, o psicológicamente hablando, el cuadro de referencia de su ego. Y el tercer punto es simplemente la recompensa. Puesto en otra forma, los jugadores crean un modelo mental del mundo virtual donde se encuentran, tomando en cuenta imágenes, movimientos, sonidos, etc. y asumciones que crean a partir de estos elementos. Una vez que este modelo es creado por el jugador, la decisión ya sea consciente o inconsciente de estar dentro de este mundo virtual o uno real es hecha por los jugadores. Esta decisión es generalmente inconsciente, pero este estado rebota entre las dos partes de la conciencia constantemente. Es por eso que cuando estamos jugando podemos quedarnos inmersos en un mundo virtual por un tiempo que se siente poco, pero terminan siendo horas. Estamos ahí pero luego alguna cosa nos hace volver, entre comillas, al mundo real. Ya sea una llamada por teléfono, algún ruido o cualquier elemento que nos distraiga. Cuando un juego falla en mantenernos inmersos en él y no logra perdernos en su mundo, estos efectos nunca terminan por generarse. Este tipo de investigaciones ha llevado a definir qué es lo que necesita un juego para facilitar la inmersión. Y créanme, los desarrolladores, diseñadores y productores de videojuegos utilizan estas herramientas constantemente. Las características de un juego inmersivo pueden ser divididas en dos categorías. Las que crean el modelo mental extenso del ambiente de juego y las que crean la consistencia entre los elementos que se encuentran en este ambiente. Empecemos con el primero. Para crear un modelo mental extenso debe de haber canales múltiples de información sensorial. Que esta información sensorial sea completa. Ambientes cognitivamente demandantes y una narrativa, historia o trama interesante. Los múltiples canales de información se refiere a que, mientras más sentidos entren en acción para trabajar en conjunto, mejor. Como por ejemplo, podemos tomar un tren en un videojuego. Digamos que estamos en una estación de tren dentro de Red Dead Redemption. Que veamos venir este tren es algo bueno, pero que podamos escucharlo a la distancia. Escuchar el movimiento de sus ruedas y motores. Y que al pasar cerca de nosotros, mueva ligeramente la pantalla, haga vibrar el control. Y que el objeto tiene un modelo que nos da a entender claramente que es un tren, es como el jackpot de la inmersión. Porque puedes verlo, escucharlo, sentirlo y todos estos elementos, a pesar de ser ficticios, logran tener una conexión con elementos de la vida real. Los has experimentado y por ende, despiertan recuerdos inconscientemente, estos si lucen o no como la vida real. Porque no necesariamente tiene que ser un elemento real representado en el mundo, sino algo que nos conecte a un objeto real. Lo que nos lleva a la información sensorial completa. Esta debe de dejar la menor cantidad de espacios vacíos por llenar por el jugador para crear este modelo mental del ambiente. Es decir, completar información por él. El entrar a un pueblo vacío puede causar conflicto con el jugador. El que le expliquen que está vacío porque pasó algo, es algo que deja muchas cosas a la imaginación. Más espacios por llenar, sobre todo si el juego no ha establecido qué es lo que está sucediendo o el ambiente del título. Juegos como Fallout, Skyrim, Assassin's Creed, Silent Hill, Resident Evil, entre otros, llenan esos vacíos con ambientes que reflejan la información que el juego ha dado al jugador. Si es un escenario apocalíptico, hay destrucción. Si es un mundo vivo, hay personajes, animales y actividad dentro de él. Si es un juego de horror, es lúgubre. Hay una sensación pesada en el ambiente. Todo esto crea una sensación en el jugador de un ambiente familiar. Y no porque haya vivido estar en un pueblo lleno de niebla y seres aterradores, sino en lugar de asumir qué es lo que pasó, o imaginar cómo sería si estuviera poblado o lleno de gente y su ruido, le es presentado un escenario que tiene cohesión con el tema del título, llenando muchos espacios por él. Ahora hablemos de los ambientes cognitivamente demandantes. Son aquellos donde el jugador debe de concentrarse en el juego y lo que sucede dentro de él para entenderlo y solucionar las situaciones a las que se enfrentan. Esto ayuda a que el jugador se enfoque a entender y explorar el espacio presentado, lo cual hace que su mente no tenga la libertad de notar los problemas o insuficiencias del juego que le recuerden que está dentro de un mundo virtual. Es por eso que un juego no tiene que tener los efectos o modelos más realistas para meternos por completo dentro de su universo, tiene que ser interesante y atrapar nuestros sentidos. Y el último de estos puntos, una narrativa, historia o trama interesante. Este es el elemento que nos absorbe en cualquier medio de entretenimiento, ya sean series, películas, libros y en nuestro caso videojuegos. Una buena historia hace que nos interesemos más en lo que está sucediendo en el juego. Ponemos más atención a los personajes, diálogos, paisajes, lugares que visitamos, recordamos sus nombres, aspectos y la narrativa, trama e historia es uno de los elementos más viejos de la inmersión, ya que esto es lo único con lo que los libros cuentan para sumergir a los lectores. Y aquí tal vez piensas, pero hay juegos que no tienen una narrativa, una historia definida o una trama. Tal vez no, piensa en juegos que no tienen una historia, pero que te han atrapado enormemente. Eso puede ser porque los otros puntos eran súper fuertes en estos títulos. A veces los juegos no nos cuentan nada, como Little Nightmares, pero nos dicen mucho. Pero ahora vamos a la otra categoría, los elementos que crean una consistencia del mundo virtual. Empecemos con la ausencia de señales incongruentes en el mundo del juego. Esto significa que el mostrar señales incongruentes o elementos que no corresponden o no deberían de estar en este mundo puede romper la experiencia. Es el equivalente a estar leyendo un libro y encontrarse con una parte mal impresa que te recuerda que estás leyendo. Eso es en los videojuegos un bug, un glitch, un mal modelo, entre varias cosas que pueden recordarte que estás jugando. Que no se limitan a eso, pueden ser los tutoriales, constantes mensajes en pantalla, notificaciones, cosas como manchas de pintura, para guiarte, u otros elementos que te recuerdan que estás en un juego. Que te pueden sacar de tu estado de inmersión, aunque no todos los elementos son tan malos. Algunos considerarían las manchas de pintura que tanto vemos recientemente en los juegos como algo necesario para no frustrarse o perderse en un juego. Y el diseño de videojuegos ha empezado a tomar más la práctica de tomar de la mano al jugador para no frustrarlo y que no deje su juego, en lugar de darle libertad de explorar y equivocarse, aunque no es la norma si hay muchos que lo hacen. Pero eso tiene que ver con la capacidad de atención y como se ha reducido debido al consumo de contenido. Otro elemento importante para la consistencia del mundo virtual es la presentación ininterrumpida del mundo del juego, lo que se refiere a que el mundo virtual no debería de aparecer y desaparecer constantemente, que es lo que experimentas cuando tienes una pantalla de carga, un tutorial que interrumpen tu flujo a través del universo que se te está presentando. Este si recordamos es uno de los puntos que más fue criticado de Starfield, te movías por muchos menús, hay muchas pantallas de carga. Y es que en realidad el juego falla en ese punto, ya que para pasear por una ciudad o incluso para navegar por su universo, tenías que ver varias pantallas de carga, varios menús, seleccionar varias cosas en lugar de tomar tu nave y tu dirigirla hacia allá. La tecnología ha ayudado a reducir significativamente este aspecto a través de los años, y por lo mismo es una de las características que tanto se presume, los tiempos cortos de carga o la desaparición de los mismos. Si bien las compañías presumen esto para mostrar su tecnología, el verdadero valor de este tipo de cosas es sumar a la inmersión de los títulos que jugamos. Otros puntos importantes para la cohesión del mundo es el comportamiento creíble de tu alrededor y la interactividad con los objetos del mundo del juego. Es decir, no puedes esperar sumergirte en un mundo que no tiene sentido. Un ejemplo puede ser un elemento tan sencillo como encontrarte un balón de básquet en una cancha, que al moverlo no gire o que simplemente no se mueva. Y no necesariamente tiene que ser un elemento realista, puede ser algo que, en tu entendimiento del espacio del juego, comportamientos que no esperarías en el mundo real, o que, entendiendo el universo donde estás, no tienen sentido. Hay conflictos entre una cosa y la otra. Otra cosa que aplica esto es por ejemplo dispararle o golpear un NPC y no ver ninguna reacción, lanzar un objeto y ver que no hay ningún resultado, que no tiene peso, y la presencia de paredes invisibles. De nuevo, estos elementos no tienen que ser el equivalente a la vida real. Pero si un mundo te presenta las posibilidades de algo, si el mundo te presenta cierto set de reglas, cierto universo definido con el cual te empiezas a familiarizar, debe de mantener dichas reglas o agregar a ellas, o al menos justificar correctamente cuando algo se elimina, ya que dejar de comportarse de una forma establecida desde el principio, deteriora la inmersión del jugador. La suma de estos elementos nos llevan a tener una interacción con este mundo virtual, el cual nos da una retroalimentación que si bien tiene las limitaciones tecnológicas inherentes de un juego o de diseño de un título, puede ayudarnos cuando todas funcionan a sentirnos dentro de ese universo. Los juegos usan todas estas características para crear un elemento muy importante, la narrativa ambiental, la cual toma todos los componentes del juego, desde como luce, como se escucha y como te mueves dentro de él, como interactúas para crear un mundo que pretende entregar al jugador todos los elementos para que pueda crear ese mapa mental, para que pueda conectar los puntos y finalmente si todo funciona como planeado, el jugador es inmerso en su mundo. Puedo darte ejemplos de juegos que se me vienen a la mente que logran esto con un gran éxito, al menos en mi opinión. Bioshock, tanto con Rapture como con Columbia, Skyrim, Halo Combat Evolved con la biblioteca específicamente, Mass Effect, Red Dead Redemption 2, Firewatch o Portal 2. Como puedes ver, todos estos juegos son sumamente diferentes entre ellos, así que la inmersión no es un elemento que sea exclusivo de un género o estilo visual. Si bien he pasado los últimos minutos explicando qué es lo que necesita tener un juego para ser inmersivo, hay un elemento que es el más importante de todos, el jugador. Ya que es el jugador el que tiene la decisión y la predisposición de sentirse inmerso en un videojuego, ya que en realidad sí existe un grupo de personas que crea los modelos mentales de los que hemos estado hablando de una forma más fácil. Hay personas que tienen tendencia a ser atraídos y absorbidos de una forma más sencilla por este tipo de elementos, a lo cual los investigadores han llamado el rasgo de absorción. Otro grupo de jugadores tiene el deseo de sentirse dentro de estos mundos, desean creer la ilusión y deciden estar dentro de ellos de forma activa. Es una decisión completamente consciente. Esto es un punto importante ya que según investigaciones, quienes toman esta postura firmemente requieren de menos afirmación del juego, de menos información y por lo mismo si un juego decae o no cumple con algunos de los rasgos que mencioné anteriormente, no rompe la inmersión del jugador. A esto se le llama suspensión de la incredulidad, donde los jugadores ignoran cosas que no tienen sentido. Así que es probable que tal vez un juego que tú has encontrado sumamente inmersivo, cuente con bugs, glitches o elementos incoherentes, pero para ti no fue algo que destruyera la experiencia. Si es así, tú eres parte de ese grupo de personas. Otros incluso tienen el deseo de crear paralelismos entre el mundo digital y la vida real. Quieren formar parte de estos mundos y comportarse o como lo harían en el mundo real, como los que manejan respetando todas las señales de tráfico y todo en los juegos de mundo abierto, o de la forma más desatada que puede existir, cosa que no puede hacer en el mundo real. Puede ir para los dos lados. Esto es algo que se traduce básicamente en el roleplay que tanto vemos en juegos como Minecraft o GTA V. Pero nada de los elementos que hacen un juego inmersivo funcionan si el jugador no está en la posición donde desea sumergirse en estos mundos. Al final del día es el jugador el que abre o cierra las puertas a estas experiencias. Como pueden ver, esto que llamamos inmersión no necesariamente es algo que se correlacione con el realismo o una representación de la realidad, con la cinematografía realista o lo que sea. Son una serie de elementos visuales, auditivos, cognitivos, de narrativa y sobre todo interactivos que nos pueden meter en mundos de bajos pixeles, hasta juegos con texturas 4K y modelos realistas. Y de hecho el que un jugador se pierda en el mundo de un Dark Souls o un Minecraft o de cualquier otro juego, sea lineal, plataformero, de mundo abierto, shooter, lo que sea, es la suma de las características y capacidades del juego e incluso a veces el hardware, ya que tenemos experiencias que tratan de transmitir algo más como el HD rumble del Switch, los controles que vibran o el DualSense, elementos auditivos como Dolby Atmos o sonido 3D. Todo esto se suma a la disposición del jugador y así es como se logra la tan buscada inmersión. Solo piensa en, por ejemplo, Undertale. No cuenta con gráficos realistas, pero cuenta con la intención de tocar sentimientos dentro del jugador que son familiares para él, culpa, cariño, odio, lo que sea, y esto es lo que puede hacerlo para algunos sumamente inmersivo. Así que la siguiente vez que alguien te diga que un juego que tú consideras inmersivo realmente no lo es, o viceversa, recuerda este video. Y también recuerda que lo más importante es que tú disfrutes de los mundos que este medio nos ofrece, y no todos los juegos deben de apuntar a ser inmersivos, y no todos los juegos son para todos los jugadores. Hay muchos títulos que logran ser buenos sin cumplir con todos los puntos que he mencionado, ya sea por la naturaleza de su diseño o por cualquier motivo, y hay juegos que son buenos que nunca terminan siendo inmersivos. Pero ahora te toca a ti, ¿cuáles son los juegos que te han hecho sentir inmerso en su mundo? Experiencias que recuerdas sobre todas las demás, y si puedes, describe el porqué. Deja en la zona de los comentarios tu recomendación. Todo el contenido de Cultura Videojuegos es posible gracias a su apoyo, comentarios, likes, compartir el video y nuestra campaña de Patreon a los miembros del canal aquí en YouTube y mis suscriptores en Twitch. Eso es todo por mi parte, muchísimas gracias por tu tiempo y tu visita. Checa nuestro contenido, suscríbete y si gusta seguirme en mis redes sociales, sería genial verte por allá. Links a todo en la descripción junto con más contenido y otras maneras de apoyar al canal. Yo soy Alex, esto es Cultura Videojuegos, los quiero un chingo y nos vemos en la próxima. Bye bye.